El espíritu del cuarto oscuro. Una idea de Mónica García, con Encarna Molina como narradora y José Toledo como Juan. Edición de Dani Fernández. Era un fin de semana perfecto. Había nevado mucho y nuestros amigos decidieron viajar a la sierra a pasar el puente de todos los santos y así practicar su deporte favorito, el esquí. La pandilla la componían Juan, el mayor, y por cierto muy creído y orgulloso. Antonio y Susana, que hacían su segundo aniversario de bodas, y Daniel y Graciela, que se van a casar la próxima primavera. Ah, y Zumbi, la pequeña perrita. Llegaron pronto a la cabaña porque no cogieron tráfico y así tuvieron tiempo de explorar el área. Un gran jardín, una casa de tres pisos con salón en la planta baja, una planta con los dormitorios y una buhardilla a la que no prestaron mucha atención. Todo el alrededor estaba nevado y para ir a las pistas había que coger el coche. Cenaron junto a la chimenea del salón. Se tomaron una buena ración, pues estaban hambrientos. Era la víspera de todos los santos, es decir, Halloween. En un momento de la noche, y como nadie había subido a la buhardilla, Juan, el gran creído y orgulloso, exclamó. No hace falta que me acompañéis. Nunca he tenido miedo, nunca lo tendré. Y comenzó a subir las escaleras. ¡Ah, socorro! ¡Un fantasma, un fantasma! En los amigos de Juan, que eran buenos colegas, le dijeron la verdad. Y es que para darle una cura de humildad, habían puesto un cassette en la buhardilla con una voz de mujer grabada, justo para que la oyera nada más llegar y que pensara que era un fantasma. Lo reconozco, he pasado miedo. Y así fue como Juan, el creído, cambió de postura y dejó de ser orgulloso. Y nuestros amigos pudieron disfrutar de un fin de semana lleno de verdaderas aventuras. Lo que ellos no sabían era que el cassette en la buhardilla no tenía pilas. El ¡Suscríbete al canal!